El pasado sábado 5 de abril Estuvimos en Espíritu de Montjuic. Recorrimos la distancia de aproximadamente 1200 kilómetros de ida y vuelta que separan Madrid de Barcelona para ver las Masters Historic Series, las mejores carreras de clásicos que se celebran en nuestro país. Junto con las carreras tenía lugar el resto del festival organizado por Jesús Pozo y su equipo, el cual trata de recrear en el circuito de Cataluña las sensaciones que podían experimentarse en la montaña mágica 40 años atrás. La verdad es que el ambiente en la pista era fantástico. En el Pado también se estaba bien, aunque creo que en su zona central faltaba maquinaria. Eso sí, la que había no estaba nada mal, y si no, fijémonos en este Dino 246 o en la curiosa réplica de Mercedes SSK que veremos a continuación. Se merece un comentario, ya que está muy bien proporcionada. Si no fuera por las ruedas, a primera vista daría el pego. Incluso los interiores tenían una pinta estupenda. Aunque chasis, suspensiones y frenos la delataban, daban ganas de comprársela. De vez en cuando veíamos a los aviones de la Fundación Parca de Lunautic de Cataluña sobrevolándonos, pero el ruido en la pista los hacía inaudibles. En este momento no era de extrañar, ya que se estaba celebrando la carrera de coches sport en la que tomaban parte fundamentalmente coches ingleses de la talla de Lola, Chevron o Elba. ¡Suscríbete al canal! Alfa Giulia GT, Porsche 356, el deporte del automóvil lo inundaba todo. Nos dedicamos también a ver la exposición de los coches de Tintín, cuyos protagonistas eran un Ford T, un Jeep TJ3, un dos caballos o un bonito Amilcar CGS como el que podéis admirar en la imagen. Personalmente, eché de menos un lancio Aurelia B20. Pero algo se estaba cocinando de nuevo en la pista. Bravan, Lotus, Tyrrell, Williams, Surtes, Hesketh, Arrows y muchos otros monoplazas míticos nos esperaban en la carrera de Fórmula 1. Sin más preámbulos, son de jugada sinfonía, todavía más afinada que la de los Grupo C que veíamos anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De vuelta en el paddock, encontramos la gran concentración de vehículos antiguos en una esquina. Hubiera lucido magnífica en una zona más destacada, pero bueno, aunque algo escondida y más pequeña de lo que se esperaba, allí estaba. Daba gusto ver a algunos asistentes disfrazados junto a un elenco de coches de lo más variopit. Desde un Mustang Mach 1 hasta un Alfa Romeo 2600. Desde un BMW 3.0 preparado hasta un Jensen Interceptor, pasando por este delicioso 600 con complementos remolque y vespa de época. Un Citroën Meari próximo a un Porsche 356 de primera serie, Lotus, Corvette, R8. Y mientras, en la pista se batean los bólidos de los deportivos de calle de los Gentleman Drive. Cobra, Jaguaré, Aston Martin, Ginetta, Austin Healy, QR o Lotus llenaban la parrilla y nos hacían disfrutar con máquinas, digamos, más próximas a la normalidad. Algún día tendré un cobre, sí señor. También tendría en mi colección un BMW 507, no se ve mucho. Franqueando un XK y un par de bonitas furgonetas se llegaba al mercadillo vintage. En mi opinión faltaba un poco de material de época, pero se podían encontrar cosas curiosas como ropa, esquís antiguos o esta bicicleta tándem motorizada, entre otros artículos. Un bonito camión Mercedes abría el camino hacia la carpa de Seat. ¿Qué nos habría preparado esta vez la marca española? Jugaba en casa. Como veis, una completa selección de Seat Ibiza, en la que no faltaban modelos curiosos como la versión de esta portada. Volvimos a ver a la unidad número 1, así como también al archiconocido BIMOTO. Más adelante se encontraba la parte más interesante del paddock, dejando aparte la concentración entre comillas castigada. Presididos por un T6 de caza de la Segunda Guerra Mundial, quedaban expuestos los coches del concurso de elegancia entre los que había varias buenas piezas. Empecemos por esta magnífica réplica de Pegasus Z-102 rabasada, que como veremos en unos segundos emitió un sonido realmente amenazador. Se trata de una bonita barqueta a la que los remaches y los neumáticos envejecidos dan un toque soberbo. Según tengo entendido, se ha mantenido la máxima fidelidad al original, por lo que más que una réplica, es una resurrección. Cerca del rabasada estaba el Porsche 904 GTS ex Juan Fernández, que ya hizo sendas apariciones públicas en Autorretro y Classic Auto. Y tras otra bonita pieza del maestro catalán Pedro Serra se encontraba... El Maserati 250F de la fundación Paco Godia, quizá la monoplaza más bonita de todos los tiempos. Una pena lo del arqueo de seguridad, pero las reglas de competición son estrictas. ¿Quién volviera a ver a Godia y a Antonio Creus a los mandos de esta bala italiana? Junto con un Maserati Ghibli, tendría que pasar a recibir el veredicto de los jurados. ¡Gracias! El sábado terminó con el desfile en pista de parte de la concentración de clubes y particulares, en la que no faltaron a la cita ni la diversión ni la diversidad. ¡Gracias!